en Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. El patrullero Tomás Blanco, que estaba secuestrado por las disidencias de las FARC, fue liberado hace pocos minutos en Nariño. José Miguel Polanco nos amplía la información. Juan Diego, hace contados minutos la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación del patrullero Tomás Blanco, quien se encontraba secuestrado desde el pasado 23 de diciembre cuando se movilizaba por transporte intermunicipal por las vías del departamento de Nariño. Fue secuestrado por disidentes de las FARC pertenecientes a la columna Franco Benavides, en cabeza de Gentil Duarte. Fue entregado en el municipio de El Rosal, en el norte de Nariño, por hombres fuertemente armados a una comisión integrada por la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y también algunos integrantes de la acción comunal de esa zona del país. Ya le hicieron una serie de chequeos médicos, se encuentra sano y salvo y en buen estado de salud. Se espera que en los próximos minutos se comunique con su familia y sea trasladado a su lugar de residencia. José Miguel, precisamente vamos a Tubará, en el Atlántico, con las reacciones de la familia del patrullero Blanco tras conocerse su liberación, Grace Rodríguez. Daniela y televidentes, pues hasta ahora hay mucha emoción, alegría, un desborde de felicidad por parte de la familia, vecinos, se han llegado acá hasta la casa del patrullero Tomás, a la casa del blanco. Precisamente su madre, doña Clara Rolón, nos acompaña a esta hora de Noticias Caracol. Doña Clara, ¿qué sintió cuando recibió esa llamada oficial confirmándole la liberación de su hijo? Imagínese usted como si hubiese nacido nuevamente mi hijo. Duré tres días con unos dolores, pero hoy nació nuevamente mi hijo. Estoy feliz. Le doy las gracias primeramente a Jehová, Dios que escuchó nuestras oraciones mediante de su hijo Jesucristo y a la institución que nunca, nunca me desamparó. Siempre estuvieron pendientes a todas esas personas que oraron por mi hijo. Les doy las gracias infinitas de corazón y bueno, feliz. ¿Cuáles van a ser esas primeras palabras cuando lo tenga frente a usted? O ahorita que está esperando su llamada, ¿qué le va a decir a su hijo? Que lo amo, que es mi vida igual que mi hija y que bueno, aquí lo espero con un sancochito de Zaragoza con patitas de cerdo que es su plato preferido. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos y con el amor más grande del mundo. Muchísimas gracias, doña Clara. Noticias Caracol del lado de la familia de ese patrullero que afortunadamente fue liberado. A esta hora también se realiza cerca a este hogar de la familia una velatón para agradecer por su liberación. Aquí los dejo con estas imágenes, pues ellos con aplausos están esperando esa llamada para darle mucho amor y mucha felicidad a este patrullero. Información que generamos a esta hora desde el municipio de Tudor Atlántico, Breso de Díaz Durán, Noticias Caracol.